La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución está enmarcada dentro de los consejos como germen del nuevo estado proletario. Para eso aquí está la compañera Cira Pascual, la compañera Tayís Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez. Y en esta oportunidad tenemos invitado al profesor Roberto López Sánchez. Él nos va a estar un poco guiando para la discusión y la profundización del tema el día de hoy. Entonces le entregamos de inmediato el derecho de palabra al profesor para que él nos pueda hacer una contextualización y nos hable un poco acerca del marco general sobre el cual nos vamos a estar concentrando el día de hoy. Profesor, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y comienzo por felicitarlo. Tengo entendido que este es el programa número 140 de Escuela de Cuadro, un programa muy importante para la formación sociopolítica de los venezolanos y las venezolanas. Antonio Gramsci fue un revolucionario italiano nacido en 1891 y fallecido en 1937, uno de los principales dirigentes primero del Partido Socialista Italiano y después del Partido Comunista Italiano. Si bien no llegó a ser el principal líder del partido, llegó a adquirir gran renombre, por una parte por su obra teórica, por su labor propagandística como director de varios periódicos y revistas, y además porque estuvo largos años preso, 10 años preso y finalmente falleció de las enfermedades que se le desarrollaron en la cárcel y digamos todo ese padecimiento que sufrió en la cárcel y la gran obra teórica que la tuvo, que no solamente la desarrolló antes de caer en la cárcel, sino que la continuó en la cárcel, lo hizo adquirir un renombre que digamos se ha conocido hasta ahora y posteriormente pues a partir de los años 60, su obra teórica particularmente su concepto de hegemonía pues por sectores no propiamente del Partido Comunista Italiano, sino de otros sectores marxistas más críticos adquirieron o asumieron pues los aportes de Gramsci y hoy en día pues es conocido más por esa razón, pues de su teoría de la hegemonía. En este caso particular pues estamos hablando del texto del Consejo de Fábrica que es del año 1920, hay que ubicarse pues que cuando es escrito el texto de Gramsci es una época de revolución, acababa de culminar la primera guerra mundial y acababa de producirse la revolución bolchevique que venía siendo digamos la primera revolución obrera que se consolida como tal en el mundo y que se constituye pues como Estado y que posteriormente, y que la revolución bolchevique a su vez es expresión del poder de los consejos obreros pues de lo que en ruso se denominaba, o se denomina Soviet que es equivalente, pues no de hecho la famosa consigna que lanza Lenin en 1917 todo el poder a los soviets permitió precisamente concretar la revolución bolchevique en octubre de 1917 posteriormente en el año 18 y 19 se producen experiencias de sovia o de consejo obrero en Alemania, en Hungría, en Italia y a partir de esa experiencia y particularmente de la experiencia italiana es que Gramsci pues en 1920 en junio de 1920 escribe este texto sobre el consejo de fábrica donde lo principal de este aporte de Gramsci es que él considera que el consejo de fábrica es la estructura de organización fundamental para desarrollar la revolución proletaria pues la revolución socialista, comunista que él hace incluso una diferencia ahí donde él dice en todo caso que el partido y el sindicato son instrumentos de lucha política pero el instrumento de construcción de ese nuevo estado de los trabajadores es realmente el consejo de fábrica y la agrupación pues de los decenas y centenares de consejos de fábrica incluso de distintos países, pues no, o sea no solamente en un solo país entonces es relevante abordar el debate sobre el consejo de fábrica cuando en Venezuela pues la recién aprobada ley del trabajo pues en mayo de 2012 incorpora el consejo de trabajadores como una figura pues de la organización de los trabajadores en Venezuela que está digamos, va a ser profundizada en una ley especial pero de todas maneras ya ha habido experiencias de consejos de fábrica de consejos de trabajadores en Venezuela en Alcaza, en Inbeval y en otras empresas y realmente es un tema que no es nada más teórico sino es un tema práctico de organización de los trabajadores en Venezuela nosotros mismos en el diplomado sindical que dirigimos en Maracaibo abordamos el debate sobre los consejos de fábrica los consejos de trabajadores bueno yo quisiera leer una cita aquí del texto un poco para reforzar la idea de Gramsci en una parte del texto dice decimos que el periodo actual es revolucionario porque la clase obrera tiende con todas sus fuerzas con toda su voluntad a fundar su estado por eso decimos que el nacimiento de los consejos de fábrica representa un grandioso acontecimiento histórico representa el comienzo de una nueva era de la historia del género humano un poco para profundizar en eso porque Gramsci afirma esto que representaban y que cambios simbolizaban en la práctica en lo concreto la construcción de estos consejos de fábrica en Italia específicamente en el movimiento grande que había de trabajadores en Turín que cambios lograron esta organización que marcaron un referente para esa construcción del nuevo estado que lo diferencia del sindicato, del partido bueno, Gramsci dice que el consejo de fábrica se diferencia del partido y de los sindicatos porque el partido y los sindicatos han surgido en el marco de la legalidad burguesa en el marco del estado burgués en cambio el consejo de fábrica surge en el enfrentamiento a la explotación del capitalista o sea, el consejo de fábrica disuelve las relaciones de explotación capitalista y crea nueva forma de relación al establecer el control obrero de la producción al establecer la hegemonía directa de los trabajadores sobre la actividad económica y por tanto, pues, donde él dice que donde realmente se produce la revolución es en la fábrica no en el parlamento no en la lucha legal de los sindicatos sino realmente en la cuestión de quién dirige la fábrica y cómo se dirige la fábrica entonces, hay que, de esta manera contextualizando Gramsci escribe esto en un momento de auge de la lucha de clase en Europa lamentablemente ese auge fue aplastado salvo en la Unión Soviética la Unión Soviética fue invadida por ocho potencias imperialistas pero logró resistir y se logró mantener en el poder pero los soviets alemanes los soviets húngaros y los soviets italianos por ejemplo, fueron aplastados esa misma huelga esa misma expresión de los consejos de fábrica en Turín que era la principal ciudad industrial italiana fue reprimida con 50.000 soldados que es un número gigantesco 50.000 soldados equivale prácticamente al ejército de cualquier nación del mundo no es cualquier cosa lo que le lanzaron a los obreros de Turín entonces, ese periodo de auge de los consejos obreros decayó y posteriormente debido a que Gramsci le respondía a la necesidad de la lucha de clase inmediata él no volvió a teorizar sobre los consejos de fábrica como sí lo hicieron otros teóricos que mantuvieron hasta el final esta misma posición que aquí sostiene Gramsci como Antón Panecoe Paul Matik Karl Korch Germán Gorter que también estuvieron en un momento determinado en la Internacional Comunista y que intentaron discernir pues cuál era el mecanismo organizativo a través del cual los obreros podían construir el comunismo en la práctica concreta por eso vuelvo a lo que quería plantear un principio cómo era la forma de organización es decir cuando se hizo la construcción de un nuevo estado qué implicaba esto que ya no existe un patrón que el obrero empieza a planificar la producción la distribución cómo se gestó eso allá claro en el caso de los soviets el ruso surgieron derivados ya habían surgido en la revolución de 1905 pero vuelven a surgir en medio de la segunda guerra mundial producto de la profunda crisis económica que vive Rusia muchas fábricas que habían sido paradas por los patronos son tomadas por los trabajadores y puestas en funcionamiento por los propios trabajadores además el mismo Gran Chilo dice en otro artículo sobre los consejos obreros de Turín que no solamente los consejos obreros organizan la producción sino que organizan las milicias y la defensa militar de la propia fábrica que así lo hicieron los soviets rusos pues los soviets rusos no solamente dominaban las zonas industriales sino dominaban territorialmente la ciudad pues a través de las armas o sea era un poder verdadero no era un poder nominal surgido de un decreto sino un poder efectivo en realidad yo tenía tenía una pregunta tampoco quería interrumpirle pero me parece que una de las cuestiones esenciales es que los consejos de trabajadores rompen con el orden establecido básicamente los consejos de trabajadores en aquel momento podríamos decir que rebasaron lo existente los sindicatos y los partidos los partidos dicho sea de paso que surgen dentro de un marco dentro de una democracia burguesa incluso los partidos revolucionarios entonces allí tenemos los consejos como los soviets como Germen pero también vemos hoy día espacios de acción directa como el sindicato andaluz de los trabajadores otros espacios de la organización clasista que quiebran con el orden establecido yo lo que creo es que quizás para ir aclarando un poquito la diferencia entre el sindicato y estas nuevas formas organizativas como los consejos es que bueno el sindicato sirve para protegerse podríamos decir de los ataques del patrón de los ataques directos del patrón sin embargo el consejo es una institución de ofensiva donde se propone una forma totalmente diferente de organizar a la clase y donde va más allá de lo reivindicativo se propone la superación del régimen de explotación del ser humano por el ser humano ciertamente de hecho el sindicato es propio del capitalismo el sindicato regula la explotación capitalista la suaviza intenta suavizarla históricamente a través de una serie de conquistas la contratación colectiva a través del uso de la huelga para presionar a los patronos y al estado para conquistar reivindicaciones que así se han logrado digamos en términos históricos desde el siglo XIX hasta la fecha pero el sindicato no trasciende el capitalismo en cambio el consejo de fábrica el consejo de trabajadores implica que no exista patrono que los patronos son los propios trabajadores organizados democráticamente partiendo de las asambleas partiendo de los delegados partiendo de representantes electos y que rinden cuenta ante la misma asamblea que son los que organizan la producción como tal en acuerdo con otros consejos de fábrica de la misma zona con consejos populares de la misma zona que hablando en términos venezolanos sería con los consejos comunales pues en todo caso y las comunas ¿no? el consejo de trabajadores entraría dentro de lo que se conoce como poder popular en Venezuela que estamos tratando de construir ¿no? donde esos consejos de fábrica estarían estrechamente vinculados a los consejos comunales y las comunas para construir un poder desde abajo alternativo al estado burgués que hemos heredado pues en todo caso y más o menos así fue que se desarrolló en la unión soviética originalmente y como se desarrolló en Alemania Hungría e Italia en sus experiencias que duraron pocos años de estos consejos de fábrica me parece importante resaltar aquí en Venezuela hace algún tiempo se presentó tal vez algunas experiencias en torno a eso yo recuerdo hace algún tiempo surgían las consignas durante el paro petrolero de fábrica cerrada fábrica tomada y esto digamos trajo un impulso importante en la consolidación de espacios digamos de trabajadores que de alguna forma u otra los patronos se sumaban al paro y los trabajadores se incorporaban organizaban y ponían a funcionar la empresa y eso demostraba digamos de algún punto de esto u otro la capacidad que tienen los trabajadores y la clase pues de asumir esos retos ahora bien sé que digamos usted ha estado vinculado a procesos de organización de los trabajadores si nosotros pudiéramos revisar un poco cuáles son esos elementos sobre los cuales ha habido fallas o ha habido errores dentro de ese trabajo y a su vez si tienen de algún punto de vista otro que ver con algunos de los problemas que también se presentaron digamos en estos países como Italia o sea esos fracasos que se desarrollaron allá si tienen de algún punto de vista otro algún tipo de vínculo o algo así profe vamos a tener que ir a un corte vamos a continuar con la discusión después de este breve corte estamos estudiando Antonio Gramsci un texto que se llama los consejos de fábrica o el consejo de fábrica ya volvemos con más de escuela de cuadros los consejos de fábrica y los consejos de fábrica estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros trabajando un texto de Antonio Gramsci el consejo de fábrica en torno a eso quedaba una pregunta en el aire que era un poco bueno que se había digamos expresado en Venezuela hace algún tiempo una radicalización pues donde se planteaba que fábrica cerrada fábrica tomada un poco sabemos que usted tiene que ver con parte de esta experiencia nos gustaría saber este cuáles son esos problemas que se han venido presentando y si de alguna forma u otra estos problemas tienen que ver o tienen similitudes con los problemas que se presentaron en los anteriores consejos de fábrica o si son de otra índole bueno porque en el campo del marxismo hay un debate que proviene del siglo XIX ya incluso Marx Carlos Mar y Federico Engel polemizaron con los socialdemócratas alemanes a partir de 1879 por aquello de de que si los obreros se dirigen a sí mismos o deben ser dirigidos por intelectuales pequeños burgueses pues no y en esa época pues Marx reivindicaba algo que él mismo incluyó en el manifiesto inaugural de la primera asociación de trabajadores la primera internacional donde decía que los obreros deben liberarse por sí mismos pues no la liberación de la clase obrera será obra de la propia clase obrera a diferencia de los socialdemócratas alemanes que ellos ya en esa época en las dos últimas décadas del siglo XIX el partido alemán tenía diputados y Berstein Edward Berstein y otros consideraban porque como los obreros tenían muy poca formación y además estaban ocupados trabajando en la fábrica entonces los diputados deberían ser intelectuales de las clases altas pues no que estuvieran afiliados al partido socialdemócrata y María y Engels le responden contundentemente que no que eso no es así que los obreros deben ser liberados y dirigidos por ellos mismos ese debate se vuelve a producir después en el siglo XX entre Lenín y Rosa Luxemburgo específicamente pues donde Lenín reivindica la existencia de una vanguardia y Rosa Luxemburgo reivindica entre otras cosas el espontaneísmo y donde Rosa Luxemburgo dice pues que no hay ninguna receta para hacer la revolución socialista sino que la revolución socialista la hacen los obreros en el transcurso de sus luchas y posteriormente se va a desarrollar entonces de una manera bastante compleja la revolución bolchevique y el resto de etapas revolucionarias que es el momento en que surge el libro de Granchi o la del texto de Granchi en el cual los propios soviéticos hacen la revolución con una organización independiente relativamente independiente de los trabajadores que son los soviets ¿no? a partir de ahí se va a hacer una teorización ¿no? yo decía algunos como Antón Panecoe y otros van a glorificar el papel de los consejos de trabajadores y otros como Lenín a pesar de que utilizó a los consejos de trabajadores para tomar el poder Lenín nunca va a teorizar sobre los consejos de trabajadores nunca teoriza no hay ninguna obra de Lenín teorizando sobre los soviets sino que él teoriza sobre el partido y no solamente teoriza sino que en la práctica el modelo soviético terminó siendo el modelo de partido pues que al final bueno colapsó en 1991 pues no a pesar de que había surgido de los soviets pues no había surgido del partido en el caso de Granchi pues él plantea aquí de que los consejos de trabajadores o soviets pues deben tener deben tener una dinámica propia ayudados por el partido y por los sindicatos pero no deben dirigirlos ellos bueno ese debate se ha producido también en Venezuela ¿no? en el sentido de acerca de que si los trabajadores deben ser dirigidos por un buro sindical del partido o un buro obrero del partido o los trabajadores deben conducir sus propias luchas en la práctica ha habido expresiones de parte y parte con la relación que tú decías ciertamente en la época del paro petrolero algunas empresas aquí como Venezolana de Válvula que queda cerca de los teques hoy se llama Inbeval fue paralizada por los patronos fue tomada por los trabajadores duró unos dos años tomada finalmente fue expropiada y vuelta a trabajar ahí existe un consejo de fábrica exactamente no conozco la situación actual de ese consejo de fábrica como ese existieron en otros lugares cuando Carlos Lanz dirigió Alcasa Aluminio Alcaroní pues en el estado Bolívar también se constituyó un consejo de fábrica que también tuvo una experiencia tanto teórica como práctica lo que sucede es que los consejos de fábrica en Venezuela no tienen asidero legal no lo tenían hasta la actual la nueva ley del trabajo sin embargo todavía la ley del trabajo lo que tiene es un enunciado y remite a una ley especial que todavía no se ha realizado o sea que ese debate es importantísimo darlo yo los felicito a ustedes por haber incluido ese tema en este escenario que es uno un escenario importantísimo de debate teórico que existe o sea este programa realmente yo los felicito por lo valioso que es porque realmente permite confrontar ideas en el plano teórico que casi no hay ningún escenario público donde hacerlo salvo algunas páginas de internet profesor quería leer una cita del texto pero antes de eso también quería mencionar que quizás Lenin no teoriza tanto sobre la cuestión de los consejos obreros pero Lenin dice todo el poder a los soviets en 1917 si reivindica la organización de la clase obrera la organización autónoma de la clase obrera en las tesis de abril y en otros textos aunque es verdad que seguramente hacia 1905 1906 su perspectiva era que el partido liderado por unos intelectuales era digamos fundamental y la bandera del proceso revolucionario yo quería leer una cita es algo que más o menos venimos trabajando ya en el programa pero que sería bueno profundizar más sobre sobre este tema la cita dice así las organizaciones revolucionarias el partido político y el sindicato de oficio han nacido en el campo de la libertad política en el campo de la libertad de la democracia burguesa con afirmación y desarrollo de la libertad y de la democracia en general en un campo en el que subsisten las relaciones de ciudadano a ciudadano el proceso revolucionario se realiza en el campo de la producción en la fábrica donde las relaciones de opresor ha oprimido de explotador ha explotado donde no hay libertad para el obrero ni existe la democracia el proceso revolucionario se realiza allí donde el obrero no es nadie y quiere convertirse en todo allí donde el poder del propietario es ilimitado del propietario es ilimitado poder de vida o muerte sobre el obrero sobre la mujer del obrero sobre los hijos del obrero bueno allí vemos digamos esa dicotomía entre el partido que puede ser un partido revolucionario pero que surge en el contexto de las libertades burguesas y de la representatividad parlamentaria y el consejo de fábrica que surge bajo el despotismo directo del capital si pudiésemos profundizar sobre eso claro porque y eso lo escribe Gran Chim en 1920 pero está dibujando lo que va a ser el desarrollo de la socialdemocracia y de los partidos comunistas en Europa Occidental posteriormente sobre todo posteriormente en la segunda guerra mundial donde se estableció se consolidó pues un régimen parlamentario un liberal burgués en donde los partidos socialistas y comunistas pues se limitaron a tener una representación parlamentaria y se olvidaron de la lucha de clases efectiva ¿no? tanto es así pues que hoy en día en pleno en medio de la profunda crisis que vive Europa le cuesta mucho pues a los trabajadores asumir posiciones de lucha porque los partidos que supuestamente los representaban pues hace tiempo dejaron de representarlos y más bien representan al capital porque se separaron del proceso directo de la producción pues más bien nosotros hemos visto como ahorita los aplicadores del programa neoliberal era el PASOC griego o el PSOE español y en este momento el Partido Socialista francés pues son los representantes del capital y de las medidas más extremas neoliberales del capital para oprimir a la clase trabajadora europea y entonces Granchi enfatiza en los consejos de fábrica porque precisamente dice ahí el proceso revolucionario se realiza en el campo de la producción en la fábrica en las relaciones económicas propiamente y él habla de la organización de los consejos de fábrica incluso internacional él habla de que los consejos de fábrica ingleses rusos húngaros alemanes italianos deben organizarse en una sola organización que él denomina internacional comunista pero no se refiere a la internacional de partidos pues que fue la que crearon no fue el chivique sino a una internacional económica que agruparía de una manera distinta las estructuras económicas de los estados proletarios que fueran surgiendo de ahí es importante porque precisamente ahorita casi 100 años después de Granchi podemos decir que el descuido y la razón del fracaso de la experiencia socialista soviética que después a partir de la segunda guerra mundial se generalizó casi a la mitad del mundo el fracaso de eso fue precisamente no haber hecho una revolución en el campo de la producción de las relaciones económicas de producción sino que fue más que todo una revolución política administrativa pero que no asumió las claves fundamentales que enfatiza Granchi en este artículo ahora profesor viéndolo con el cristal de Granchi y un poco en términos críticos nosotros pudiéramos decir que es un elemento en el cual no hemos avanzado lo suficiente en Venezuela tal vez digamos hemos avanzado o nos ha tocado avanzar más en otros ámbitos de la organización de los consejos pues nosotros aquí en Venezuela tenemos la experiencia de los consejos comunales los consejos de trabajadores consejos de pescadores pero particularmente se ha afincado digamos se ha hecho un esfuerzo mucho mayor sobre los consejos comunales que sobre los consejos de trabajadores entonces según si nosotros revisamos a Granchi y lo contratamos con la realidad venezolana podríamos decir que que hemos cometido digamos ahí algún 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 error o que no hemos digamos profundizado en el ámbito de la producción que es donde debemos profundizar mucho más yo tengo ahí bueno un planteamiento en torno a eso porque considero que es importante tener la teoría como una herramienta de análisis también de la realidad y como un método pero tomando en cuenta que en Venezuela hay unas condiciones distintas económicas incluso donde no existe una gran masa de la clase obrera el sujeto histórico de la revolución no es nada más el trabajador de una fábrica sino también el pescador las mujeres que hacen bien su comunidad la lama de casa que se organiza a través del consejo comunal es decir yo creo que en este momento histórico todas las formas de organización que toman cuerpo en las distintas expresiones de la sociedad son importantes para la construcción de la revolución no nada más el tema de la clase obrera pues sí también es fundamental porque se supone que hay que cambiar el modelo económico el modelo de producción para poder trascender ese modelo de explotación de capitalismo pero no es lo único y enfocándonos en eso si hay que cambiar ese modelo económico implica también por la transformación cultural o sea son elementos que se van llevando de la mano como entonces el obrero profundiza en la construcción de esos espacios de poder de construcción de un nuevo estado si arrastra con toda la vieja cultura del capitalismo y todavía no se libera pensando que necesita de un patrón que lo ordene o que sencillamente su tarea es luchar por unas tareas reivindicativas para obtener más dinero más prebendas entonces creo que son cosas importantes también analizar a la luz del proceso venezolano claro el proceso venezolano es muy particular y muy distinto a los procesos revolucionarios de hace 100 años en Europa comenzando que aquí no ha habido una gran tragedia bélica para poder tomar el poder y además una de nuestras debilidades es que tampoco tenemos unas grandes organizaciones populares y revolucionarias ni a nivel partidista ni a nivel social ni de trabajadores ni de campesinos las que existían realmente estaban totalmente burocratizadas como la CTB o la Federación Campesina y no servían para mayor cosa y no se ha construido mucho hasta el presente ¿no? o sea que y es cierto también que la clase obrera venezolana es mínima la infraestructura industrial es muy pequeña en proporción de la población la clase trabajadora es poca y que si es importante también los consejos comunales yo celebro incluso de que esta revolución en algún momento haya planteado lo de los consejos comunales y lo de poder popular porque tampoco tenía precedentes en Venezuela tampoco los consejos comunales surgieron de una trayectoria de lucha de las comunidades sino que fue una propuesta que surgió digamos administrativamente en la revolución bolivariana y la gente tuvo que aprender que eran los consejos comunales y todavía se está en proceso de aprendizaje hay que educar a la población hay que formar a la población y yo creo porque el fundamento del poder popular es la capacidad de decisión autónoma de la ciudadanía sobre sus asuntos para ello se necesita una madurez política que todavía no se tiene totalmente pues más bien en Venezuela existe una tradición muy fuerte del estado keynesiano del estado de bienestar y muchas veces la propia funcionariado y la propia acción del estado bolivariano tiende a actuar como un estado de bienestar y no como una propuesta socialista de poder popular y no pudiéramos quedar ahí no pudiéramos quedar simplemente en repartir la diva administrativamente y que no se consolide un verdadero poder popular y hay que tener en cuenta que nosotros somos una experiencia muy particular en un país muy pequeño y que el imperialismo todavía domina en el mundo y el hecho que pasen 5 años 10 o 15 años sin que nos hayan atacado no significa que en el futuro no nos vayan a atacar y para poder resistir los ataques en el futuro hay que estar mejor preparado y el poder popular tiene que existir de verdad ahí en ese artículo en el siguiente de Granchi él plantea que hay dos tareas de los consejos de fábrica asumir el control obrero de la producción y organizar las milicias obreras y la defensa militar de las zonas industriales y eso sigue siendo en la revolución bolivariana deberían ser ambas tareas pues de los consejos de fábrica totalmente de acuerdo con lo que dice este Sira que los consejos de fábrica son una herramienta de ofensiva los sindicatos son una herramienta para defenderse del capital y los consejos de trabajadores son una herramienta para apartar al capital y para construir un nuevo modelo de organización y en esa ofensiva yo creo que a la larga no debería haber mucha diferencia entre un consejo de trabajadores y un consejo comunal porque deberían ser casi la misma cosa pues debería ser un espacio territorial de ejercicio del poder del pueblo y ese espacio territorial incluirá comunidades incluirá fábricas y cualquier tipo de espacio productivo incluso agrario pues no o sea que eso hacia dónde tenemos que ver en el futuro de lo que sería el socialismo en Venezuela Profe vamos a ir a un corte cuando volvamos me gustaría que discutísemos un poquito digamos esta relación entre el autoritarismo burgués del estado burgués un estado que todavía tenemos que todavía está en pie y la nueva democracia socialista un nuevo tipo de democracia que se gesta en la fábrica pero que también se gesta en el consejo comunal en la comuna que sí tiene que estar vinculada a la producción digamos a un país que sea soberano en términos productivos eso es necesario para la construcción del socialismo entonces ir estudiando cómo las nuevas formas de democracia no surgen en parlamento o de una asamblea nacional sino de la organización de base básicamente profundizaremos sobre eso cuando volvamos con escuela de cuadros después de este corte en la asamblea de la asamblea de la asamblea ¡Suscríbete al canal! Estamos discutiendo, estudiando un texto de Antonio Gramsci que se llama El Consejo de Fábrica. Antes del corte, profe, mencionábamos brevemente la contradicción entre el parlamentarismo burgués y el surgimiento de la democracia en otros espacios de organización de la clase trabajadora. Gramsci escribe este texto en el momento en que la Segunda Internacional se está enfocando únicamente en los ámbitos parlamentarios. Hoy día en América Latina, donde se están dando procesos de cambio muy importantes, pero también podríamos decir que a su vez vemos un, quizás, sobreénfasis en los procesos democráticos, representativos, parlamentarios, etc. Si pudiésemos tocar un poquito ese vínculo entre aquel momento donde la Segunda Internacional piensa que todo se puede hacer dentro del ámbito democrático, digamos, parlamentario, y nuestro momento en América Latina, donde también se sobrevalora, quizás, las posibilidades de la democracia formal. Bueno, sí, ciertamente, y habría, para ser estricto, si bien lo que tú dijiste en los segmentos anteriores, de que Lenín enfatizó en el poder de los, todo el poder a los soviets, en la famosa tesis de abril, creo que se llamaba, sin embargo, ya inmediatamente después de este artículo de Granchi, en 1921, es publicado el texto de Lenín, la enfermedad ismantil del izquierdismo, donde ellos también, o sea, los bolcheviques hacen énfasis, y particularmente Lenín, en la necesidad de la participación en los parlamentos, ¿no? y él se desmarca de los que están enfatizando el poder de los soviets o consejos de trabajadores, y por ahí es que son expulsados estos que después fueron llamados los consejistas, encabezados por Antón Panescoi, pues que se mantuvieron en el movimiento comunista por años, pero que no estuvieron de acuerdo con Lenín y con los soviéticos. Ciertamente, en América Latina ocurre un poco lo mismo, en el sentido de que las revoluciones se han hecho pacíficamente, los cambios se han hecho pacíficamente, ha habido importantes cambios, sobre todo en la política internacional, en la forma como se alinea los países de América Latina en sus relaciones con los Estados Unidos, pero en realidad no ha habido cambios económicos de fondo, por una parte, porque en general la estructura económica de América Latina sigue siendo la misma, y desde el punto de vista político, pues las estructuras del Estado liberal-burgués han sido heredadas y casi no han sido transformadas. Han comenzado a ser transformadas en las tres asambleas constituyentes que se realizaron, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Ecuador, pero en todo caso fueron un primer paso, que todavía incluso en Venezuela es necesario un proceso de transformación que vaya más allá de lo que logró la constituyente del 99. Por eso es que surge la propuesta de los consejos comunales, la propuesta de las comunas, del Estado comunal, que implica ir más allá de las propuestas de transformación que estaban ya recogidas en la constituyente del 99. En otros países, pues simplemente, se han producido cambios que utilizan el mismo marco, y son cambios que, digamos, lo que han hecho es volverse contra los programas neoliberales, como ha ocurrido en Argentina, pero que entonces han regresado al modelo keynesiano, que sigue siendo un modelo capitalista, que no concuerda con los tiempos, pero que no va a resolver nunca el problema de fondo de su desarrollo latinoamericano, la dependencia latinoamericana, y de la pobreza de los pueblos de América Latina, sino que lo pudiera resolver en la medida que se transforme la economía y se construya el socialismo. Sí, había una cita, hay una cita por aquí, prácticamente al final del texto que estamos trabajando, y dice lo siguiente. El partido y el sindicato no han de situarse como tutores o superestructuras ya constituidas de esa nueva institución en la que cobra forma histórica controlable el proceso histórico de la revolución, sino que deben ponerse como agentes conscientes de su liberación respecto de las fuerzas de comprensión que se concentran en el Estado burgués. Tienen que proponerse organizar las condiciones extremas generales políticas en las cuales pueda alcanzar la velocidad mayor el proceso de la revolución, en las cuales encuentren su expansión máxima las fuerzas productivas liberadas. Tenemos su valoración en torno a esa cita. Sí, bueno, ciertamente, eso es... Granchi plantea que si bien el partido revolucionario y los sindicatos pueden en un momento determinado ser los promotores principales de los consejos de trabajadores, en realidad no deben sobreponerse sobre ellos, sino permitirles su acción autónoma, porque él dice que la acción de los partidos y de los sindicatos está limitada por el Estado liberal, burgués. En cambio, los consejos de trabajadores, que son el control de los obreros sobre la economía, trasciende el Estado burgués, trasciende la economía capitalista y tiende a crear otro nuevo tipo de sociedad, otro nuevo tipo de relaciones económicas y políticas, y también a la larga culturales. Entonces, eso es importante porque ese es un debate que aquí se da, pues, ¿no? En Venezuela, en el seno del movimiento de trabajadores, se dio en la Unión Nacional de Trabajadores y probablemente se va a seguir dando en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores acerca de, por ejemplo, qué relación debe haber entre el PSUV y los sindicatos, entre el PSUV y los consejos de trabajadores, entre el PSUV y lo que se llama el control obrero. O sea, ese es un debate que está plenamente vigente y que, particularmente, nosotros reivindicamos que las organizaciones de los trabajadores deben ser autónomas en el sentido de que, si bien el partido es un elemento consciente que actúa en el seno del pueblo, sin embargo, el partido no debe asumirse como vanguardia, porque a la larga esa vanguardia termina burocratizada y termina convirtiéndose en una élite, en un cogollo, como ocurrió exactamente en la Unión Soviética cuando cayó la Unión Soviética, a pesar de que originalmente es una revolución de consejos de trabajadores, termina siendo, en 1991, cuando cae, un cogollo por el cual nadie salió a defenderlo, pues no, al contrario, si salieron fue a tumbarlo, pero a defender el socialismo soviético, tanto en Rusia como en el resto de países, Europa Oriental, el pueblo no salió a defenderlo porque ya no era un poder de ellos, ya no existía un poder popular, un poder obrero, sino que se veía burocratizado y separado del pueblo. De ahí es importante enfatizar en que ese poder comunal tiene que prevalecer siempre, ese poder desde la base, ese poder desde la fábrica, como lo plantea Granchi y como lo planteó Taís, desde las comunidades, los consejos comunales. Bueno, que yo quería hacer énfasis en el tema cultural, pues porque yo creo que en función de todo lo que hemos analizado, entonces una de las principales debilidades, incluso en Venezuela, no es el tema del marco legal, o sea, de que si existe o no un reglamento para el Consejo de Trabajadores, sino cómo asumir ya en la práctica, porque si hablamos de poder popular autónomo debería hacerse una construcción independientemente de que existe ese tema legal y luego hacer la lucha por la legalización de eso. Pero yo creo que eso pasa también por ese tema cultural, de cómo en este caso el obrero en la fábrica trasciende ese tema, esa visión de explotado, de que necesita un patrón, incluso si llega entonces a tener poder para que no reproduzca esa misma lógica de explotación, no reproduzca la división social del trabajo, supere el egoísmo, donde haya una lucha en realidad por el control, pero por el control de trabajo de la fábrica para producir en función del desarrollo de la sociedad y no de su beneficio personal como obrero, sino con una conciencia del deber social, de que él debe trabajar para poder avanzar hacia el socialismo. Entonces, eso pasa entonces por un control real, no del obrero en sí, sino de la clase obrera revolucionaria, una clase obrera consciente de su misión de construcción del socialismo. Claro. ¿Se puede añadir algo a lo que está diciendo Thais que me parece súper importante, o sea, el aspecto del desarrollo de la conciencia y el aspecto cultural? Yo también quería poner un poquito de énfasis en la cuestión del marco legal, ¿no? Porque hay algunos compañeros, camaradas incluso, que dicen que los consejos de trabajadores no deben ser la forma de organización de la clase trabajadora, ya que no existe un marco legal. Y únicamente subrayar en ese sentido que el consejo de trabajadores, uno podría imaginar o proyectar que el consejo de trabajadores sería el lugar, el germen, donde surge la autogestión de la clase trabajadora en el ámbito productivo, ¿no? Entonces, allí, por un lado, la pregunta de Thais en cuanto a lo cultural y por otro, la cuestión del marco legal. ¿Es importante cuán importante es tener un marco legal? Claro. Primero que todo, porque también se dijo algo fuera de cámara con relación a que algunos líderes obreros al frente de empresas, etc., cooperativas o consejos de trabajadores o directores de fábricas terminan reproduciendo al capitalismo y los peores vicios al capitalismo en casos de corrupción, etc. Ahí hay que reivindicar precisamente la democracia de base, ¿no? O sea, de hecho, nuestra Constitución tiene un principio, que es el principio de revocatoria del mandato, que es un principio surgido de la experiencia de los consejos obreros europeos, porque yo no he escuchado en qué otro lugar surgió y no sé por qué aparece en nuestra Constitución, que fue el que llevó la idea a la constituyente del 99, pero en todo caso, el único lugar donde yo he visto que surgía el proceso de revocatoria del mandato es en la comuna de París, principalmente, y después en los soviets rusos. Y ese es un principio fundamental de contraloría social popular. O sea, mientras... La instancia democrática fundamental es la Asamblea del Pueblo, la Asamblea de Ciudadanos, la Asamblea Popular, la Asamblea de la fábrica o de la comunidad, del barrio, en la cual la ciudadanía opina y controla lo que realizan sus representantes y revoca a los representantes que no cumplen con los intereses de la comunidad o de los trabajadores, si es una fábrica. Entonces, eso es fundamental, esa instancia de democracia es fundamental para que cualquier proyecto socialista se conserve. O sea, la mejor garantía de que los líderes no se desvíen es que exista el control desde abajo, porque incluso la formación es fundamental, la nueva hegemonía cultural. Pero aparte de eso, tiene que haber un control permanente, porque hasta el más ilustrado puede terminar desviándose si nadie lo controla. Y hay experiencias por montones en el mundo. Entonces, tiene que haber un escenario de control por una parte. Por otra parte, también es cierto lo de la hegemonía cultural, que además, el mismo Granchi hace un aporte. Granchi dice, en otra obra, de aquí no la tengo a mano, él dice que la clase, una clase social no solamente dirige, sino que impera con las ideas. Si nosotros queremos construir el socialismo, tenemos que imperar con las ideas del socialismo y eso implica una reforma cultural en Venezuela. Implica todo un proceso bastante largo, pero obviamente que no se desarrolla nada más teórico, sino se desarrolla con iniciativas prácticas. Y esas iniciativas prácticas son los consejos comunales, las comunas, y también los consejos de trabajadores, aunque no estén regulados. Porque esas experiencias de poder popular no surgieron de una constitución en el pasado, no surgieron de una constitución o de un decreto de un gobierno surgieron del propio pueblo que decidió organizarse de esa manera. Y aquí en Venezuela surgió, como dijo el compañero, en la época del paro petrolero, multitud de grupos de trabajadores que se constituyeron en consejos de fábrica y ocuparon las empresas que habían sido paralizadas y las volvieron a poner en producción. Como ha ocurrido también en otros países como Argentina recientemente, en los últimos 10 años, producto también de la crisis económica. Hay muchas fábricas tomadas que han sido mucho más exitosas que Venezuela vueltas a producir pues por los trabajadores. Entonces, ciertamente, aquí debe desarrollarse un proceso simultáneo donde los trabajadores asuman la organización de los consejos de trabajadores y al mismo tiempo se discuta el contenido de la nueva ley y precisamente las experiencias prácticas ayuden a enriquecer lo que se da a la nueva ley y finalmente sea aprobada. que sería la propuesta que yo hago es que el año que viene debería ser un año de debate y de acción práctica para que a finales del año que viene se estuviera aprobando esa ley de los consejos de trabajadores y se constituya entonces una herramienta legal, organizativa que permita avanzar con pasos más firmes hacia un nuevo modelo económico socialista. Profe, vamos a ir cerrando. Yo quería simplemente darle un par de minuticos para ese cierre y resaltar podríamos decir que la función del consejo de fábrica y nosotros podríamos ampliarlo las comunas los consejos comunales no es solo política que también no es solo económica es también política es también productiva es técnica ¿no? y sería el espacio donde se generan las condiciones para reemplazar un parlamentarismo burgués y una democracia digamos representativa a la que todavía bueno a pesar de tener un marco constitucional que reivindica una democracia participativa y protagónica todavía estamos organizados bajo una democracia representativa en esencia ¿no? entonces ese elemento para tocar ya hacia el cierre y cualquier otro comentario para que quiera tener un escenario de planificación participativa ¿no? porque las asambleas de trabajadores en las empresas permiten que el plan productivo se elabore colectivamente y no solamente por una pequeña élite intelectual o gerencial digamos ¿no? además ese escenario de planificación participativa en el caso venezolano debería incluir los consejos trabajadores a los consejos comunales territorialmente vinculados con la empresa en cuestión pues ¿no? eso por una parte en cierta forma también el consejo de fábrica implica una superación de la división del trabajo porque los trabajadores manuales pasan a opinar a decidir y a conocer sobre la conducción general de la empresa y no solamente hacer una un engranaje más dentro de la fábrica pues o sea en el capitalismo el trabajador manual es el equivalente a un tornillo o a un alicate pues a uno yo fui obrero textil pues a uno le usted tiene que mover esta máquina así así y listo eso ya está determinado usted no tiene no me interesa su opinión sobre esto le pagamos tanto porque usted haga esto en cambio en el consejo de fábrica el trabajador opina incluso sobre la forma de producir sobre cómo se produce cómo se distribuye la producción por supuesto no es algo arbitrario de una sola fábrica tiene que considerar todo un plan local regional y nacional y los intereses del pueblo en general pero permite un nivel de participación democrática que en el capitalismo no se desarrolla por eso es es planificación es superación de la división del trabajo y es al mismo tiempo en general el control obrero de la producción y ver la actividad económica desde una perspectiva distinta cómo producir para satisfacer las necesidades del pueblo y no para satisfacer la necesidad del capital una buena parte de la actividad productiva del capitalismo está orientada para satisfacer veleidades comerciales que tienen que ver con las modas con cómo producir dinero más rápido etcétera pero no responde a necesidades reales fundamentales del pueblo entonces la posibilidad de que los trabajadores participen y decidan implica también una reorganización de las prioridades de la actividad económica bueno muchas gracias al profesor por su aporte en todo este debate lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy pero bueno invitamos a los compañeros y compañeras que nos observan a los usuarios y usuarias a que sigan profundizando en el debate político ideológico recuerden que en este programa particularmente trabajamos el texto del consejo de fábrica escrito por el compañero Antonio Gramsci si quieren obtener tanto el texto como este video así como los anteriores que hemos venido trabajando pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org y pueden a su vez verificar o estar pendientes de la programación de Vive todos los viernes a las 10 de la noche estaremos presentes con ustedes en sus hogares hasta la victoria siempre venceremos a las 10 de la noche a las 10 de la noche